Saludos, mi nombre es Víctor González, Head Trader de Infusion Investment y en el video de hoy estaremos hablando de cómo funcionan los depósitos, costos, retiros y comisiones dentro del trading y las casas de corretaje. Ya que Infusion Investment tiene la tarea de instruir a las personas para hacer trading desde cero, decidimos hacer este video para poder explicarle a todos aquellos que tienen muy poco conocimiento sobre este tema y, bien importante, que están empezando esta travesía para que puedan conocer cómo funciona. Algo bien importante es que muchas personas nos venden muchos secretos de cómo hacernos ricos rápidos. Nosotros nos destacamos por ser transparentes y llevar el conocimiento de la mejor forma posible. Cero gurú, cero Lamborghini, solamente los resultados de nuestros estudiantes. Comenzamos. Estamos aquí en la computadora y lo primero que quiero explicarles es la manera de depositar dinero para invertir o hacer trading en lo que es el mercado de la bolsa de oro. Estamos aquí en la página de TD Ameritrade, nuestro broker de preferencia. Si quieres ver el video donde hablamos de nuestro broker favorito, puedes darle al video que sale por aquí arriba o acá arriba. Ahora bien, ¿cómo funcionan las casas de corretaje? Primero, para invertir dentro de la bolsa de oro necesitas tener una ciudadanía de Estados Unidos o utilizar otros brokers, así como lo que es Interactive Brokers, que te permite también tener una cuenta de casas de corretaje dentro de los Estados Unidos sin ser estadounidense. Segundo, las casas de corretaje son como un banco, actúan de la misma manera y hasta adquiere intereses si tienes una cuenta de cash o de depósito. Puede ser tan simple como conectar tu banco de preferencia, aceptan cuentas de ahorro, así que no hay problema, puedes también hacer lo que es un ACH y este ACH se puede tomar de dos a cinco días. Ahora bien, este depósito lo puedes ver hasta instantáneo si lo vas a utilizar para comprar acciones. Si es para opciones, tienes que esperar de dos a cinco días para que se haga el depósito completo y esté finalizado. Solo sigue los procedimientos y como dije, conecta su banco y hace el depósito. Quiero sacar mi dinero, ¿cómo lo hago? En el caso de TD Ameritain, usted va a ir a General, después de General va a ir a My Accounts, después va a ir a Deposit and Transfer y le va a dar Withdraw. Escoge ACH, también puede hacer Wire Transfer, pero el ACH se tarda de uno a tres días. Haga una transferencia de fondos por la cantidad que usted escoja o por el total valor de su cuenta. ¿Está bien? No hay trucos, no hay suscripciones secretas y mucho menos tienes que pedirle permiso a alguien que está debajo de usted o para hacer dinero o whatever. TD Ameritain tiene como hasta su propia tarjeta de débito, con lo cual puedes pagar utilizando el dinero disponible en la cuenta de trading. Lo que tienes en el cash, lo puedes utilizar y puedes sacar también dinero de cualquier cajero automático. Dependiendo de la casa de corretaje que usted utilice, varían los distintos costos de servicios que ofrecen el mantenimiento. Porque antes de invertir en la bolsa de dólares, usted tenía que literalmente ir a Wall Street, donde se hacían las transacciones, y tenía que ir directamente a buscar sus certificados de acciones dentro de New York Stock Exchange o se los enviaban también por correo, pero en un método bastante largo y costoso. Hoy día existen unos costos para poder trabajar de manera más rápida y costo efectivo desde la comunidad de tu computadora o dispositivos electrónicos. La información es algo que cuesta. En este ciclo 21 podemos presenciar como el que tiene la data más rápida o accesible a unos sistemas, se adelanta demasiado a oportunidades que otros ven muy tarde dentro de la bolsa de dólares. Así que en la bolsa de valores existen brokers como Robinhood que no tienen ningún tipo de costo a nivel de comisiones, siendo el primer discount brokerage y hay otros como el que yo utilizo, Lightspeed, que tiene unos fees bastante altos. Por tener una conexión directamente a los exchanges, se llama Low Latency y tener información como los Dark Books, que son órdenes que no se ven en las cintas regularmente, entre otros beneficios. Para tener en perspectiva el costo de estas comisiones, lo cual yo pago en Lightspeed, con una cuenta de sobre un millón de dólares, en un mes puedo llegar a pagar 40 mil dólares versus en Robinhood no tengo que pagar nada. Pero, obviamente, las transacciones se ejecutan mucho más rápido. En mi caso, este es el costo de mi inversión, ¿verdad? Ya que tengo una data que me permite a mí, primero, hacer mejores trades para poder maximizar lo que es mi cuenta. A la hora de escoger un broker, mientras más reasons, hagas mejor todavía. Esto es como una relación que usted va a tener con él. Y más si usted tiene mucho dinero, usted va a tener un fund manager o va a tener lo que es el account manager y con él tienes que crear una relación porque con él es el que te va a estar comunicando para cualquier problema que surja en tu cuenta. Así que escoge una casa de corretaje que se acople a tu estilo de trading y a tu vida también. Esto ha sido todo por el video de hoy. Por favor, déjanos un comentario de algún otro video que les gustaría ver. No te olvides de darle like si te gustó el video y suscribirte también y darle a la campanita para que no te pierdas todos los miércoles nuestro live trading. También tenemos nuestro podcast Master Your Money Habit, donde hablamos temas de inversiones, de finanzas y con distintos emprendedores para compartir la experiencia y el conocimiento. Así que, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!